La mañana de este lunes se realizó en el tribunal de calle Los Carreras el juicio abreviado entre el actual alcalde de Osorno Jaime Bertín y el presidente provincial Osorno Alejandro Caguac, luego que este último en una entrevista realizada en el noticiero central de Innoticias en enero del año 2011 emitirá declaraciones contra el jefe comunal de quien dijo estaba poniendo trabas al desarrollo del deporte en alusión a que la municipalidad no aportaría fondos para el club, refiriéndose además a actitudes reñidas con la moral y situaciones de índole personal sin embargo y antes de iniciar la acción judicial con la presentación de distintos testigos quienes debieron salir de la sala el magistrado buscó una posible conciliación entre las partes lo que luego finalmente se logró quedando establecido que Alejandro Caguac deberá solicitar disculpas las que fueron acordadas por las partes en la prensa escrita, televisión y medios radiales como fecha máxima el viernes 8 de junio además de cancelar 5 millones de pesos por las costas del juicio y 3 millones como compensación los que según señaló Bertín serán entregados al hogar de carabineros y al hogar de niñas El Alba todo ello en tres cuotas, la primera el 15 de junio, la segunda el 15 de julio y la tercera el 15 de agosto para el abogado querillante Osvaldo Pizarro el proceso culminó con éxito luego de la conciliación luego de un desgaste de las partes donde agregó el imputado reconoció que sus declaraciones habían sido injuriosas y que no eran ciertas y dentro del ejercicio de esa facultad logró el éxito necesario cuando ya las partes después de un desgaste de más de un año y tanto de procedimiento y de exposición finalmente el imputado, el acusado cedió y reconoció que efectivamente sus declaraciones no habían sido efectivas no habían sido acertadas y que habían sido injuriosas y que no eran ciertas y sobre ese supuesto reconoció que efectivamente no eran ciertos y que la honra del señor Bertín debiera mantenerse tan incolume en lo personal como en lo público Por su parte el abogado defensor Claudio Prams indicó que junto a su defendido se optó por la vía de la conciliación para evitar situaciones que podrían ser desagradables para el edil ya que tendrían que probar la verdad de las imputaciones realizadas por Alejandro Caguac Estimamos que es necesario entrar al tema La gente tendrá su opinión, la gente sabe lo que se dijo, lo que se dijo es claro pero entrar a probarlo puede ser extremadamente dañoso para el señor Bertín En consecuencia estimamos que no es necesario y es mejor en esta situación poner un término como ocurrió por medio de una conciliación que fue instada por lo demás por el magistrado con muy buen criterio y creemos que es un término feliz de este asunto Por su parte los aludidos tuvieron dispares opiniones con respecto al tema El alcalde de la comuna de Osorno, Jaime Bertín, se mostró conforme al llegar a un acuerdo que dijo repara en parte la situación que le afecta Esto lo he hecho con toda mi fuerza para que nunca más acá en Osorno se vuelva a trapear con la imagen de las personas se vuelva a denostar de la forma como lo hicieron conmigo sino que a veces se piensa porque se tiene dinero, porque se tiene otras condiciones se puede hacer lo que se quiera Yo creo que eso se debe erradicar de nuestra sociedad porque no corresponde Lo hecho hasta el día de hoy, lo logrado hasta el día de hoy apunta a solucionar un tema de imagen fundamentalmente pero lo esencial, lo que corresponde a mi familia, a mi honorabilidad, a mi persona porque aquí no se puede venir a inventar las cosas como a alguien se le antoja Por lo tanto me siento muy contento que se hayan pedido disculpas públicas y se haya condenado a la forma como se ha condenado con los muertos indicados En tanto, el presidente provincial Osorno, Alejandro Caguac, señaló que hace tiempo buscó la conciliación, lo que en un comienzo no prosperó pero de todas maneras, dijo, contaba con sus testigos para ir al juicio en estas materias Sí, claro, pero eso hace rato, hace un año que todavía hizo para cortar el tema nomás pero yo tenía mis testigos, tenía toda mi gente hoy día ordenada pero bueno, en honor al magistrado, que es muy sabio llegamos a ese acuerdo de, cómo se llama, de pedirle disculpas al caso ¿Se va a cuidar más ahora de lanzar comentarios y opiniones? Cuando tengo razón no tengo nada que cuidarme El problema es que se enreda en este tipo de cosas, digamos Por lo cual, aunque de una y otra forma ambas partes quedaron finalmente conformes por el arreglo rogrado ante la justicia ¡Gracias! ¡Gracias!